Si nosotros ahora le damos a run, nos vuelve a salir el cuadrito, yo le digo que soy mon, le digo aceptar, y si ahora le digo enséñame el contenido de nombre, vemos que es la cadena mon. Pero si nos hemos fijado bien, cuando le he dado aquí a run, tengo la opción de poner mi nombre, pero darle a cancelar. ¿Qué pasa si le doy a cancelar? Si le doy a cancelar y le pido el contenido de nombre, me dice que nombre es null, que no es una cadena, porque ni me sale roja ni me sale entre comillas, es un valor, es un tipo de dato. El tipo de dato null significa que la variable aún no tiene datos, es una manera de decir que la variable está vacía. Eso en Python se resolverá de otra manera, no nos hemos encontrado con ello. En Python se define, la variable está creada pero vacía, se define con un null.